Música Gira tu cuerpo como si fuera una clorifico Sa 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 moviendo el cuerpito sa 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 moviendo el culito y sa 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 Tumba, tumba, tumba tu cuerpo arriba pa 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 Pero no mucho aquí en esta área, solamente voy a poner un toquecito de base, así y así, pero bien poquito Listo Ahí está mi maquillaje completo y el labial que traigo ahorita puesto, miren que hermoso color Y saben que mis labios a veces los veo bien gorditos, a veces los veo apachurrados, a veces los veo chuecos Y ya quiero ir a retocarme, mis chicos, dije que ya no iba a poner nada más en mis labios Porque pues no me gustó mucho el resultado al principio Ahorita ya me encanta como están mis labios porque como que los siento bien naturalitos Pero quiero ir a retocarme el labio de arriba porque de este lado siento que está más gordito que este lado Le faltó un poquitito Y si quiero ir a emparejármelos de aquí y este de abajo también sentí que me faltó un poquito Así que tengo que ir a hacer una cita para que me los emparejen así más bonitos Y me los hagan más gorditos de aquí en medio Que me los hagan gorditos de aquí, de aquí, de aquí y de aquí Pero para atrás nada porque de por sí yo tengo mi sonrisa grande, mis labios, mi boca grande Y como que no me gustó el resultado desde acá hasta acá Siento que se ven como más salidos, como más salchicha y no me gustó Lo bueno que yo ya conocí mis labios y yo ya sé dónde lo necesito y dónde no lo necesito Así que voy a hacer una cita muy pronto para que me los retoquen este de aquí y este de aquí abajo un poquito Y el labio que estoy usando son estos de Maybelline, 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 New York Se llaman Superstay Mate Inc Y estos son labiales de alta duración y este es el color Oh my God, no puedo ver Seventh, 155 Seventh Ahí les voy a dejar el nombre Chicos, ¿sabes que con este ya tengo como unos 20 años? También bien viejo que está Y ahorita les vamos a salir, voy a ir a comprar este... Tablitas, pajita ¿Verdad, nada más tablitas? Voy a ir a comprar unas tablitas de Maybelline para que las cocine ahí en la parrilla, en la plancha Y, oh, papa Y cebollas O sea, cebollas en la parrilla, ¿verdad? ¿Vas a ir hasta allá? ¿A dónde? Aquí en la tienda mexicana No, yo pensé que íbamos a ir hasta allá ¡Caspel, Caspel, Caspel! No, tan loca No, Mary, piensa que en la Michoacana No, aquí en la Carmelitas No, aquí en Carmelitas Vamos a ir a Carmelitas a comprar la carne Esta está buena también Pero cuando es una fiesta grande me gustará la otra Para comprar de mayoreo, pues sí Pero como nada más voy a comprar unas... Tres libras Four pounds o cuatro Four pounds o cuatro Four pounds o cuatro Four pounds o cuatro Me estoy pidiendo las uñas de este color Está bien, está bien Está bien bovita ¿Qué es el de ese? Cinco ¿Cinco libras? ¿Cinco libras? Miren, ese es el esmalte que me estoy poniendo Y me quité las uñas postizas porque yo no las he aguantado Están bien... Bien gruesas No me gustan tan gruesas Cinco tablitas Vámonos, Marisa Vámonos Déjate alguien del chisme No, vende Marisa queda ahí como que no quiere meterse Ay, no puedo cerrar esto Aquí está la tienda Carmelitas Voy a agarrar tortillas Que esas están bien, bien ricas las de harina Mira, ahí está el arroz Voy a llevar un arroz Y una, sí, ahí está Un arroz y una salsa De chile piquino ¿Por qué tenemos verde? Me voy a llevar una salsa de chile piquín Y un arroz grande, por favor ¿Para el listamán? Sí, el molino Oh, y es como... Y sí, su palito, como el de allá Es el tradicional El molino tradicional Ajá Mira Ah, sí Es este, miren El molino tradicional para el listamán Y aquí está el... ¿Cómo se llama? El mocajete El mocajete, 20 dólares Y aquí el chiquito ¿Y aquí te cuesta lo mismo? Mejor el grande Mejor el grandote, ¿verdad? Sí, va Las patilleras, ¿verdad? Ajá 15 dólares No, yo tengo la mía Está bien buena Oh, mira, para las gorditas Tengo una chiquita ¿También? Ya me acuerdo si la tengo o no la tenía Pero sí compré una chiquita, me acuerdo Pero ella tiene tiempo Pero no sé si la tengo Mira, están bien para las gorditas Bueno, yo la mía Para las gorditas Para que te salgan redondas La mía está de mía redonda 10 dólares Ay, madre Está bien Vámonos ¿Y es todo, verdad? Mira, también hay para los guaraches Oh, sí siento Ay, yo cuento un guarache Un guarache Sí siento, miren Y es 100 dólares Así para que te salga el guarache Dios mío Si nada más lo haces larguito La masa y la aplastas Oh, mira, no lo había visto Aquí hay de todo En esta tiendita mexicana Mira, Mr. Gringo Ya tiene las tablitas Oh, ¿esto es la que compré? ¿No, verdad? Oh, ya es Oh, es toda Es toda Es toda ¿Y cuánto compré? ¿Cinco y media? Oh, my gosh Ahí son más de 5 libras Cinco y media Compré, creo Yo pensé que era más Lo está haciendo aquí en su parrillita Y sacó su tele Porque está viendo Fútbol Y es lo que vamos a cenar Y el arrocito Pues ya lo traje también Voy a hacer unos taquitos Hoy voy a picar cebolla Para que la dore bien Aquí con mucho Aceitito bien doradita ¿Sabes lo que realmente quería? Ah Michelada Ay Ok, te tengo una Michelada Bien fría ¡Mas! ¿Qué tienes, mi amor? Me estás perdiendo la cosita Ay, mi cosita Ay, mi cosita Ya Bien Y Bien Quire Bien Bien ¡Gracias! 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 Que te lo calzone porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder Te va a morder, la jaiba te va a morder